bienvenido una vez más por gracia de dios estamos aquí en este programa café carismático pasión en cada sorbo soy tu anfitrión andrés ruedernantes estamos en el ciclo la celebración de la iglesia el tema de hoy escucharemos el tema 4 el simbolismo litúrgico sea bienvenido estás en café carismático dale like suscríbete comparte y sigamos evangelizando el simbolismo litúrgico la liturgia cristiana es una constelación de signos y símbolos el día de hoy vamos a estar reflexionando 10 puntos vamos a iniciar escuchando la palabra de dios en el libro de sabiduría capítulo 13 verso 1 totalmente estúpidos son todos los hombres que no han conocido a dios los que por los bienes visibles no han descubierto al que existe ni por la consideración de sus obras han reconocido al que las hizo palabra de dios carta a los romanos capítulo 1 verso 20 y es que lo invisible de dios su eterno poder y su divinidad se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas así que no tienen excusa palabra de dios otro texto que puedes checar sacrosántum concilium numeral 34 punto número 1 la liturgia y la comunicación humana dios se comunica al ser humano a través de la revelación y éste le responde hebreos capítulo 1 verso 1 y 2 dice muchas veces y de muchas maneras habló dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas ahora en este momento final nos ha hablado por medio del hijo palabra de dios la liturgia se sitúa dentro del dinamismo de la comunicación humana y vivina en ese sentido es llamada respuesta diálogo dios se comunica con el hombre respetando nuestra naturaleza y sus ritmos vitales por esto la espiritualidad cristiana se caracteriza normalmente por la implicación de toda la persona en su compleja realidad psicofísica y relacional esto aparece de modo evidente en la liturgia los sacramentos y los sacramentales están estructurados con una serie de ritos relacionados con las diversas dimensiones de la persona hasta aquí el numeral 27 punto número 2 características de la comunicación litúrgica en la celebración litúrgica la comunicación es recíproca directa personal aunque va dirigida a una comunidad amplia verbal y no verbal la liturgia utiliza un amplio número de códigos de comunicación sonoros son la comunicación hablada el canto la música incluso el silencio visuales son la comunicación no verbal comprende gestos movimientos corporales imágenes el uso del espacio táctiles mediante algunos ritos y posturas corporales de rodillas postrados caminar de pie olfativos por el uso del incienso o bálsamo las flores naturales punto número 3 el lenguaje litúrgico la liturgia posee un lenguaje propio y múltiple hecho de palabras gestos símbolos y otros elementos el lenguaje litúrgico emplea narraciones metáforas comparaciones alegorías tipología simbolismos es un lenguaje religioso bíblico universal poético ritual trascendente sobria el lenguaje es un factor importante en la inculturación litúrgica más adelante hablaremos de ello punto número 4 signos y símbolos la celebración litúrgica está tejida de signos signos signo es un objeto acción señal que remite a otra cosa distinta de sí y símbolos del griego sin un payo juntar entraña la idea de reunir dos cosas o dos fragmentos de una cosa que unidos permiten un reconocimiento los signos son representaciones sensibles que hacen presente un conocimiento de algo son menos perfectos que la cosa significada por ejemplo cuando vemos humo sabemos que hay fuego los signos expresan lo que hay en el interior de quienes participan en la celebración son mediaciones de la experiencia religiosa la biblia está llena de signos a través de los cuales dios se comunica con su pueblo los símbolos son un tipo de signos que además de representar una cosa la hacen presente de alguna manera porque ellos mismos participan del significado por ejemplo un crucifijo significa algo pero también lo hace presente los símbolos poseen una realidad sensible objeto palabra que al mismo tiempo nos relaciona con algo superior son un proceso que permiten pasar de las cosas visibles a las invisibles y son a la vez resultados de este proceso por eso el símbolo refiere al misterio que es realidad trascendente el cristianismo posee un gran universo simbólico romanos capítulo 1 verso 20 el universo la luz la noche el agua el viento el fuego el árbol son huella de la grandeza y el poder divino los símbolos son parte de la historia humana cultural y religiosa punto número 5 el simbolismo en la liturgia los signos en la liturgia son sagrados porque significan la relación entre dios y la comunidad que le rinde culto desde su origen la comunidad de los discípulos se sirve de los signos recibidos del señor hechos de los apóstoles capítulo 2 verso 41 y 42 y de muchos otros signos hechos de los apóstoles capítulo 8 verso 17 y primera de timoteo capítulo 4 verso 14 el simbolismo litúrgico prolonga la visión bíblica de la historia de la salvación y su expresión simbólica y eficaz de nuestra vida es fruto del influjo de otras formas de representar el mundo la liturgia cristiana crea nuevos símbolos apropiándose de signos imágenes y símbolos del medio natural y cultural en que se desarrolla los signos y símbolos de la liturgia son signos de la fe sacrosántum concilium numeral 59 en cuanto que expresan suponen y exigen la fe en quienes lo celebran la alimentan y nutren sacrosántum concilium numeral 24 y 33 punto número 6 dimensiones del signo litúrgico todo signo litúrgico todo signo litúrgico rememora los hechos y palabras de cristo los de la antigua alianza que anunciaron y prepararon la plenitud de la salvación demuestra las realidades invisibles presentes la gracia santificante y el culto a dios prefigura la gloria que un día se manifestará y el culto de la jerusalén celestial sacrosántum concilium numeral 8 prepara al ser humano para hacer vida lo que celebra hoy y espera alcanzar en el futuro punto número 7 la riqueza de signos y símbolos en la liturgia dentro de la gran variedad de sin símbolos y signos presentes en la liturgia podemos distinguir los siguientes las personas la asamblea los ministros que la presiden la palabra y el canto las actitudes corporales de pies sentados de rodillas y en flexión postración los gestos de los fieles la señal de la cruz saludo de paz golpearse el pecho caminar los gestos y acciones de los ministros levantar los ojos extender las manos lavarlas los elementos naturales agua pan vino aceite leche miel luz oscuridad fuego objetos la cruz íconos e imágenes candelabros lámpara evangiliario libros tiempos día noche horas vigilia semana estación año domingo fiesta octava en los siguientes temas nos acercaremos a los principales signos presentes en la liturgia punto número 8 el gesto y la expresión corporal la liturgia medio de expresión y comunicación simbólica tienen el gesto uno de los de sus elementos más importantes gestos y palabras se apoyan mutuamente el gesto realza la fuerza de los signos y símbolos litúrgicos de la presencia y acción de dios a través de ellos el fundamento de los gestos en la dimensión corpórea del ser humano esa realidad ha sido asumida por cristo en la encarnación hebreos capítulo 10 verso 5 su humanidad se convirtió en el fundamento de nuestra salvación sacrosanto en concilio numeral 5 sus manos mirada palabras aliento eran otros tantos modos de comunicar la salvación las acciones gestos y posturas corporales son importantes en la participación litúrgica plena sacrosanto un concilio numeral 30 la integración del cuerpo en la oración y del gesto en la liturgia son factores de equilibrio interior y exterior contribuyen a la expresividad la estética y funcionalidad de los ritos punto número 9 la importancia humana del rito las acciones rituales rito acción simbólica realizada de acuerdo con una norma previa que se repite con periodicidad y pretende tener una eficacia sobrenatural o hacer presente una realidad de orden superior las acciones rituales y simbólicas forman parte de los signos litúrgicos dichas acciones expresan reviven actualizan el misterio salvífico que motiva una celebración el ser humano por medio del rito estructura sus experiencias valiosas para conservarlas en su interior y convertirlas en fuente de energía y luz para su vida esa necesidad presente en los momentos más importantes de la vida nacimiento matrimonio enfermedad muerte es para el ser humano como una segunda naturaleza el hombre y la mujer ansía trascenderse a sí mismos y situarse en el mundo que les rodea y en el universo para dar sentido a su vida punto número 10 último punto de nuestro tema de reflexión el día de hoy titulado el simbolismo litúrgico estás en café carismático pasión en cada sorbo te invito a que le des like a que te suscribas a que compartas y sigas evangelizando último punto los ritos cristianos además de las dimensiones humanas presentes en el rito los ritos cristianos poseen características concretas son actos de la comunidad eclesial que revive y actualiza los acontecimientos salvíficos de la vida de jesús especialmente su muerte y resurrección expresan y realizan el misterio de la iglesia como señal e instrumento de la unión íntima con dios y de la unidad de todo el género humano lumen gentium numeral uno manifiestan la vida del creyente su existencia como verdadero servicio a dios en los hermanos y en las realidades temporales san juan capítulo 4 verso 23 la ritualidad de la liturgia gira en torno a la eucaristía y a los sacramentos catecismo de la iglesia católica numeral 1118 queridos hermanos y hermanas hemos llegado al final nos escuchamos en el próximo programa te agradezco el que hayas llegado hasta el final de esta reflexión y anexo las actividades individuales actividades grupales la evaluación y el resumen estás en café carismático nos escuchamos en el siguiente programa dios te bendiga chau 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 y